Encontró lo que toda mujer teme en una visita médica. Daniel Fissel brilló como Topanga en Aprendiendo a Vivir, pero años después del show vivió un drama tras otro que hoy por fin se cuenta. Topanga Lawrence fue el primer amor de muchos adolescentes en los años 90, y la actriz Daniel Fissel tuvo una exitosa carrera luego del final de Aprendiendo a Vivir. Pero su vida dio un drástico giro cuando menos se lo esperaba. Durante una visita de rutina al médico, Daniel descubrió que algo no estaba bien con su cuerpo. Recientemente me diagnosticaron con CDI-S, carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de seno. Está en una etapa muy, muy temprana. Técnicamente es etapa cero. Daniel no podía creerlo, pues siempre había estado atenta a cambios en su cuerpo, y era muy pertinente con sus revisiones anuales como muchas mujeres. La noticia claramente la tomó por sorpresa y aunque tuvo muchas dudas y preocupaciones, decidió que no caería presa del pánico. Ella lo compartió con sus seguidores para dar un ejemplo de fortaleza y asegurarles que no se rendirá. Voy a estar bien. Me someteré a una cirugía para removerlo. Voy a estar en tratamiento permanente, y he tomado varias decisiones difíciles en los últimos días. La única razón por la que me detectaron este cáncer en etapa cero es por el mensaje de mi recordatorio anual para hacerme la mamografía. Hice mi cita y lo comparto porque quiero que todas vayan a hacérsela. Aunque fue un momento muy duro de afrontar para la actriz, ella lo tomó como una oportunidad para hacer conciencia y marcar un cambio significativo en su vida. Aunque Daniel ha mantenido su vida personal lejos de los reflectores, no es el primer drama que ha tenido que enfrentar de forma pública. Ella tenía solo 12 años cuando se volvió famosa por el papel de Topanga Lawrence y tuvo que madurar muy rápido al crecer en un set de televisión. Siendo una veinteañera cuando la serie terminó, tuvo un enfrentamiento sorpresivo con sus amigos y compañeros de elenco cuando decidió casarse en 2013. El problema fue que eligió el mismo fin de semana que Ryder Strong, quien interpretó a Sean Hunter. Daniel se casó con Tim Belusco, a quien conoció en la universidad, y Ryder eligió como esposa a la actriz Alexandra Barreto, pero como ambas ceremonias fueron el mismo día, sus compañeros de elenco tuvieron que elegir un bando, lo que se reportó, generó tensiones entre ellos. Daniel estaba un poco herida de que no todos pudieran acompañarla en su día especial, y tiempo después Ryder aceptó que había sido su culpa, pues Daniel había elegido primero la fecha. La actriz también recibió burlas y críticas en aquel entonces por el esposo que había elegido, ya que Tim es siete años más joven que Daniel. Pero ni los malos comentarios le impidieron disfrutar de su unión. El amor en la habitación era palpable y abrumador de la mejor manera posible. Tim es maduro, responsable, cariñoso y amable. No me importa que la gente en internet lo juzgue. Luego de casarse, Daniel hizo la transición de actriz a directora, y ha tenido una exitosa carrera detrás de cámaras de varias series de Disney Channel. Su diagnóstico es solo uno de muchos retos que la vida le ha puesto y que ella sabrá afrontar con la cabeza en alto y dispuesta a hacer todo para recuperarse y volver a su vida junto a su familia. ¿Qué te parece lo que vivió esta famosa actriz de Aprendiendo a Vivir? ¿Conoces a alguien que haya recibido un diagnóstico así de sorpresivo?